¡Suscríbete! Manuela, sin consultar, invitó a una amiga. ¿Qué? ¿Está fría? No, está buena, tirate. Pero el problema más grande es que me enamoro de la novia de mi mejor amigo. ¿Te enamoraste? Me gustás mucho, Manuela. Quiero estar con vos de verdad. Yo a Manuela la amo. A mí también me da culpa lo de Nacho. ¡Ay no, Nicolás! ¡No nombres a Nacho, por favor! Una calle me separa Del amor que están tus sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Todo esto pasa en... Volley. Hey, Lisa here with a quick movie fact from The Shining. Now, did you know the number of the spooky room In Stephen King's novel, 217 Was changed in the film to 237 At the request of the Timberline Lodge in Oregon Which provided the exteriors for the Overlook Hotel And was worried nobody would want to stay in its actual room, 217 I guess it would probably be true Would you stay in room 217? Now keep up to date on all the latest trailers And download our Film Is Now app To be continued... To be continued... To be continued...